Música Bueno, al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, le damos un saludo. Realmente desde la Universidad Comunitaria Intercultural consideramos que es un día muy importante porque se reconoce a los distintos pueblos que convergemos en esta tierra, ¿verdad? Al final es no solo Nicaragua, sino a nivel internacional. Entonces, un saludo cordial a todos y cada uno de los pueblos. Música Música